... Utilizamos distintas tecnologías de medición... ...para asegurar que todas las piezas de un vehículo encajan perfectamente. Esta parte de aquí, por ejemplo, el entorno tablero y consola... ...a pesar de verlo como un todo homogéneo, está formado por más de 100 piezas. Música... Es básico que la gente sea muy meticulosa, sea detallista y es algo que tienes que llevar dentro. Música... 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 Música...